tengo aquí nuestro catálogo especial que pues estamos en la temporada de fútbol y todo eso y muchas personas, muchos fans se quieren hacer los cortes de los futbolistas mira, también tenemos por acá a Messi si lo logras enfocarme a Messi y a este lado pues el corte de Di María hola, ¿qué tal? bienvenidos y adelante, adelante bueno, mucho gusto, mi nombre es Vivalen, me presento claro que sí, yo soy la persona que te va a atender el día de hoy y pues va a hacerte tu corte especial, ¿cierto? es una peluquería especial y bueno, tenemos varios cortes que sé que te van a interesar porque todos los pediste, ¿cierto? bueno, regálame tu nombre completo, por favor ¿sí? ajá, correcto bueno, ¿te gustaría algo de tomar? ¿te gustaría alguna bebida? ¿tinto, aromática, cerveza? ¿algún café, express? no, seguro nada, nada perfecto bueno, entonces, sin más que decir entonces, vamos a empezar, ¿vale? ¿te parece? si empezamos a ver, déjame, yo cuadro un poco ¿esto? ya listo, muy bien entonces, bueno cuéntame que ¿en qué estás interesado? ¿quieres ver nuestro catálogo especial? sí bueno, mira tengo aquí tengo aquí nuestro catálogo especial que, pues, estamos en la temporada de fútbol y todo eso y muchas personas, muchos fans se quieren hacer los cortes de los futbolistas bien así que, bueno pues, yo voy a contribuirte ah, mentiras tú lo habías pedido, ¿no? tú habías pedido un catálogo especial así que, bueno aquí tenemos a en este lado, pues, el corte de Ronaldo sí, de Cristiano Ronaldo exacto y aquí está el de Pedri sí, el jugador de España correcto bueno ahora también tenemos mira también tenemos por acá a Messi si lo logras enfocarme a Messi y a este lado, pues, el corte de Di María sí ya por último tenemos estos mira como puedes ver el de este jugador de aquí que es Robert Lewandowski sí, bueno el de Polonia tú sabes cuál es obvio porque tú sí sabes de de estas cosas, ¿no? yo soy inexperta pero ya vas a ver cómo te quedan esos cortes bueno, mira tenemos este también que como puedes ver es muy parecido al de Ronaldinho al de Ronaldo sí que bueno al del bicho sí y aquí tenemos también un jugador mexicano Henry Martín ajá que pues como puedes ver es muy similar a los demás entonces bueno tú me dirás cuál de estos cortes te gustaría hacerte el de Messi me sirve a vender el de el jugador de México el de Polonia el de Polonia perdón o el de ¿cuál? Messi ah bueno sí porque ahorita están en revuelo ¿no? sí entiendo a ver espérame correcto mira tenemos el de Messi que es perfecto para más o menos con tu estilo ¿cierto? solamente necesitas como bajarte un poquito esta parte y retocar ¿verdad? sí ¿cierto? mira entonces te quieres hacer este corte ¿cierto? sí perfecto no hay ningún problema bueno voy a dejar este por aquí para tenerlo de guía espérame listo y este por aquí para también tenerlos como de guía listo muy bien perfecto bueno entonces vamos a empezar ¿cierto? bueno ya estás cómodo perfecto listo muy bien a ver voy a usar los guantes dos especiales me enteras ¿no? bueno es que todo en esta peluquería es especial porque la verdad fue hecho con mucho esfuerzo y dedicación así como hay que pero así como muchos futbolistas lo han hecho con esfuerzo y dedicación esta peluquería es muy parecida por eso es especial si me hago entender bueno voy a voy a empezar peinando tu cabello para mirar que partes debo cortarte más que otras y que otras partes debo usar pues la máquina ¿listo? a ver espérame perfecto a ver no te muevas por favor no te muevas eso es eso espérame es que no estoy bien posicionada listo ahora sí ahora sí eso y ahora sí a ver eso es bueno si no te preocupes esto va a ser un poco rápido y sencillo ¿cierto? tú solo disfrútalo mientras dure claro que sí a ver por este lado eso es por este otro lado por este ladito eso sí ¿qué tal? ¿qué tal es mi vida este mundial? ¿si te ha gustado? ay vale eso me alegra bastante a ver por este lado eso tu pelito lo peinamos lo peinamos suave 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 el pelito suave por este otro lado a ver eso es perfecto listo muy bien estamos bien listo ahora espérame vamos a dejar esto por aquí ahora espérame yo quiero mirar tu cabello tocarlo a ver qué tan sedoso eso es eso a este lado eso y aquí ahora a este lado muy bien perfecto perfecto está más que bien listo entonces bueno voy a usar un poquito de agua para obedecer tu cabello y empezar pues a cortarlo bien así que bueno por favor en esta parte cierra tus ojitos sin mantenerlos cerrados eso a ver bien 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 a la a la A ver Te falta un poquito por aquí Eso, muy bien, ahora sí ya Claro que sí Perfecto, muy, muy, muy bien Listo entonces Bueno, espérame, voy a usar Mi Peineta, mis peinetas Para separar Tu cabellito, vayan a ver Eso, de este lado No, 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 no Un poquito Un poquito ¡Suscríbete! A ver, muy bien, a ver, me voy a pasar por este lado la peineta, separándote tu cabello de aquí, vamos a bajar esta parte, ¿vale? Así que voy a pasar bastante cabello para este lado, como Leonel Messi, sí, como él me sirve ese, a ver, a ver, por este lado, por este lado, por este lado, a ver, 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 que pasa, bobo, hacia, hacia, hacia este lado, a este otro lado, a este otro lado, a este otro lado, a este otro lado. eso, y a ver, a este lado a ver, vamos para, vamos haciéndolo hacia aquí hacia este lado, hacia este otro lado, hacia este otro lado bien, perfecto, ahora sí, ahora viene la parte que más me gusta voy a quitarme los guantes para esta parte porque pues igual no pasa nada, si no uso guantes porque igual es mejor, es mejor, es mucho mejor listo, a ver voy a iniciar entonces, a ver con este pedacito de aquí este pedacito, este pedacito, este pedacito eso, listo, ahí está y vamos a cortar un poquito eso es, que caiga el pelito ahora que caiga de este lado eso, ahora este eso, ya te hay el contorno aquí ahora voy a cortar pelitos de atrás, vale de la parte de acá de acá arribita, de la parte de acá arriba eso es, muy bien, muy bien eso es correcto, ahora por este ladito a ver trata de no moverte mucho eso es corto 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 cort corto 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 cort Y no, nuevamente, a ver Perfecto, muy bien, perfecto Sí, ya te quedo esa parte Ven, yo miré una cosita Muy bien, bueno Pues aquí como puedes ver Esta partecita ya te quedó Te quedó muy bien Ahorita te la voy a peinar hacia arriba Con un poquito de cera Bien, ahora nos falta Como bajarte por estas partes de acá Bajarte un poquito Con la máquina, ¿verdad? Y dejarte un poquito más parejito Ahí Listo Así que a ver, a ver Vamos a usar nuestra máquina Muy bien Ahora vamos a usar nuestra máquina Que yo sé que te va a dejar el cabello Súper, súper bien Sí, todo tranquilo A ver Vamos a desenrar el cable Vamos a poner ese cablecito por acá Ya lo conectamos, bien Ahora voy a pasar de esta maquinita Espérame Voy a pasar de esta máquina Ahora sí ya Por esta partecita de aquí A ver, espero no te muevas No te muevas No te muevas Eso es Perfecto Ya casi Vamos a suavizar un poquito Eso es Eso es A ver Por este ladito Eso A ver Espérame Listo Muy bien Déjame Yo te reviso Por este lado Con esta peinita Espera A ver Te peinamos un poquito Por este lado Eso Por este lado Por este lado Por este lado Listo 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 A ver A ver Listo Ahora sí Continuemos con la maquinita ¿Vale? Te lo voy a pasar primero Por este lado Y ahorita por este otro Igual es Bien 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 Bajito En esta parte Y ya Vamos emparejando Aquí ¿Vale? No nos vamos a demorar Mucho No te preocupes Ya casi terminamos A ver Lo prendemos Eso es Vamos a cuadrarle En esta parte Sonido Ro spann siempre Habita Lo Y Lo 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 Su Flan Lo 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 Perfecto, ahora te lo voy a pasar a este lado, ¿vale? A ver Muy bien, a ver, voy a apagarlo un momento y ya te voy a revisar Listo, perfecto, a ver Déjame, te peino otra vez nuevamente por esta parte, eso es, a ver Eso, prestele, 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 que caigan, caigan los pelitos Bien, ahora a este lado te voy a peinar otra vez Muy bien, ahora sí, bueno, voy a hacerte ahora con esta otra manito Porque pues ya me cansé con una, ¿cierto? Yo no soy inmortal ni super diosa para trabajar con dos, con una sola mano Así que, a ver, vamos a hacer de este lado Listo, vamos a prenderlo Eso es, muy bien, a ver Le bajamos, le bajamos, le bajamos Le bajamos Por este ladito, vamos suave, por este otro lado Eso es, muy bien Permíteme el apago un momento Listo Y volvemos a la mano inicial ¿Por qué? ¿Por qué así soy yo? Ah, me enteras ¿Por qué así soy yo? Un poema en español De estarudo Como mi madre a mí me enseñó Me enteras A ver A ver, permíteme un momento ¿Listo? Ya Eso, le vamos a bajar un poquito Eso es, perfecto Muy bien, muy bien Listo Muy bien, listo Ya habríamos entonces Terminado con la máquina Ya te bajé los martes Que te tenía que bajar Así que todo quedó bien Espérame, te voy a esto por acá Quiero peinarte un poco ¿Vale? Así que te voy a peinar Y ya te voy a poner pues La cera No te preocupes Que ya vamos a terminar A ver A ver Te peino por este lado Por este lado Es un pie Y ahora permíteme Voy a compararte Un poco Con el grande Bési Listo Bien, muy bien A ver Vamos a ver Yo miro Unas cositas Listo Esto es El pelito lo tienes ahí Las patillas Bueno déjame te voy a retocar La parte de las patillas Un poquitito no va a ser mucho Para que no digas como que demora Porque yo sé Que estás diciendo que demora Vale aquí tengo mi Mi navajita para Arreglar las patillas Vale así que bueno no Trata de no moverte mucho Listo a ver Este lado Y eso es De poquitos De poquitos se puede dejar parito De poquitos De poquitos se puede dejar parito De parito 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 De poquitos De poquitos se puede dejar parito 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 De a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito De a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito Perfecto, ahora sí, perfecto Ahora sí te quedó súper, súper bien A ver, te hago otro poquito por aquí Listo, y ahora sí ya, espérame, yo saco esto Muy bien, perfecto Y ya, finalmente, ahora sí te puedo afirmar Para eso voy a usar esta espuma Bueno, es como una cera, en espuma, pero es cera Para peinarte como a Leo Messi ¿Listo? Eso, eso te loco Te voy a poner, 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 te voy a en verdad, es una cera hacia arriba eso es, y otra vez arriba, arriba arriba, arriba, arriba arriba, arriba arriba, arriba arriba, arriba y otra vez arriba, arriba eso es, perfecto permíteme, te lo retoco con con esta peinetita a ver, por arriba, por arriba por arriba arriba, arriba, arriba y ya, ya te quedo si, ya te quedo tu corte super, super lindo y aparte de eso, ya quedaste como todo futbolista de Argentina ah, mentiras pero mira, te quedo super, super bien quedaste igualito te falta la barba, pero el peinado, si te quedo totalmente igual ya te tienes que ir a ver en el espejo, ve claro que si, da un gusto para mi atenderte, que estés super, super bien, adios si, claro que si, adios adios, adios, que disfrutes del mundial bueno bueno, espero que les haya gustado mucho, mucho este lindo 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 este lindo video espero que se hayan entretenido un poco yo aquí, con mis cortes tengo abeos, ustedes creen que a mí yo sabía algo de futbol no, yo no sé nada de futbol no porque, no me gusta , a mí me gusta el deporte, jugarlo pero no verlo la verdad, no, me aburre bastante Lo siento, tenía que decir Y aparte eso no me gusta Toda la industria Capitaliza, ah, vendrán Bueno, miren a los que Saqué aquí, este Este tiene el mismo corte que Que Leonardo Que Ronaldo Que Ronaldo Miren, o sea, es el mismo Solo que uno está más en diagonal Pero Bueno, espero que les haya gustado Mucho este video de hoy Que se haya logrado relamar Si son de Argentina Felicidades por estar en el mundial Y seguir ahí, a pie de lucha Y bueno, y a los que pasaron Muchas felicidades, a los que les guste el fútbol Y este ASMR les haya relajado Espero que pues Pues yo que sé Les den like y comenten Si fueron chicas, la mayoría Porque yo sé que mi público es de chicas Espero que también les haya gustado el video Como que no, claro que sí Porque hay sonidos muy relevantes Y aparte de eso, bueno Si llegaron hasta esta parte del video Comenten una pelotica Una pelotica de fútbol Un balón de fútbol Comentenmelo Que yo estaré respondiéndoles Esos comentarios Ya lo estoy haciendo en los otros videos Se los respondo Así que bueno Mil gracias a todos por el apoyo No olviden suscribirse al canal ¿Qué pasó? Ya no vamos a llegar a los 500 mil ¿Qué tristeza? Para ya ladro un perrito Sigue ladrando Ya Creo que ya Bueno Nos vamos a llegar a los 500 mil En serio No me van a ayudar Espero que igual les siga gustando el contenido Mil gracias a todos No olviden suscribirse también Bueno Seguirme en Spotify Y los amo Los amo Los amo Los amo Denle like al video Adiós 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 Adiós